La entrevista de hoy que tiene que ver con un tema que lo planteamos desde el inicio y que en los últimos días lo hemos obviamente informado y comentado. Sí, un tema que ha traído mucha polémica en los últimos días porque se trata del informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre la construcción de la Antel Arena. Según el organismo que se basó en una auditoría encargada por el actual directorio de Antel, se constató violación a principios y normas de conducta que pueden configurar falta administrativa. Esa es una de las conclusiones de este informe. Pero para saber un poco más cómo se hizo el informe, hay muchas críticas alrededor y queremos saber cómo se reciben y cuáles son las respuestas sobre eso. Para eso recibimos a la presidenta de la JUTEP, Susana Signorino, que nos acompaña ya aquí en piso en nuestro programa. Bienvenida, Susana. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buenos días. Buen día. Bienvenida, Amanda. Bueno, lo primero que nos interesa saber y como para que todas las personas puedan entender cómo se hizo esto es cómo se llega a la elaboración de este informe. ¿Cuáles son los elementos que se utilizan? Sabemos que está esta auditoría, pero ¿por qué se elige esa auditoría? En fin, la forma en la que se llega a la elaboración del informe. Bueno, dentro de los cometidos que tiene la Junta de Transparencia y Ética Pública, tiene el de asesorar a los distintos organismos del Estado. Ante un requerimiento de Antel, que nosotros le prestáramos ese asesoramiento, se nos remitió esa auditoría externa y nosotros en principio nos basamos en esa auditoría externa, ¿verdad? Que sí fue solicitada por el directorio actual. ¿Fue contratada por el directorio actual? Fue contratada por el directorio actual mediante un sistema de licitación. Hubo siete oferentes, siete oferentes y bueno, en base a esa auditoría, pero no solo ella, es que nosotros trabajamos. Porque lo que ellos nos solicitan es nuestra opinión o nuestro asesoramiento desde el punto de vista ético y transparente. Nos dan datos objetivos y nosotros los pasamos a la vía jurídica, ¿verdad? Ustedes en el informe justamente dicen que, y leo textualmente, las herramientas elegidas para el logro de los hallazgos de la auditoría, si son confiables o suficientes, o si las mismas constituyen una base razonable para justificar la opinión del auditor, son materias ajenas a las competencias de esta Junta. O sea, ustedes no ponen en duda en ningún momento los aspectos que están consignados en el informe de COVID, la empresa auditora externa contratada por Antel, y se basan directamente, como usted dice, en ese informe para lo que es el análisis y el ajuste. Pero solo en ese informe se basan, ¿no toman en cuenta otros elementos? En principio, ese fue el insumo más importante. Nos basamos en eso porque nosotros no auditamos al auditor. Pero dan por bueno lo que da el auditor. Nosotros lo que hicimos es, en base a los datos que nos aporta el auditor, pasarlos a nuestra materia. O sea, evaluarlos desde el punto de vista de la ética y la transparencia. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué se toma la definición de no tomar ningún otro insumo más allá de la auditoría que proporcionó la propia Antel? Nosotros hace tres meses que estamos trabajando en esto, en realidad. Sí, el insumo principal fue ese, porque ellos nos solicitan que evaluemos eso. No tiene nombre. Fue el único, ¿no? No fue el principal, fue el único. Fue, sí, averiguamos si había otras auditorías. No había, porque la de Price Waterhouse es una auditoría de Antel, no de Antel Arenas. Pero ustedes tomaron, por ejemplo, la auditoría de Price, ustedes... No, porque no es objeto. O sea, el elemento de que allí no hay datos suficientes como para volcar algún elemento a la situación de Antel Arena, que algo quizás habría, eso fue en base a lo que le dijeron las autoridades. ¿Ustedes no vieron esas auditorías, no las pidieron? No, no, no. Nosotros entendimos que no. Y no consideraron que era necesario... Exacto. Que no era necesario requerir otros elementos por ahora. Pero nunca estamos cerrados a que alguien nos aporte otros elementos y lo estudiemos también. Claro, pero este informe ya está cerrado. O sea, en todo caso habría un nuevo informe. Si alguien les presenta otros elementos y les piden que estudien. Claro. ¿Ustedes no van a continuar por su cuenta de la JUTEP con esta... No, porque lo que nos pidieron es, en base a ese artículo 43, inciso segundo de la ley del Código de Ética... Del asesoramiento. Del asesoramiento. ¿Y por qué ustedes no consideraron necesario, por ejemplo, consultar a ex-jerarcas de Antel o directamente personas que participaron del proceso de la construcción de la Antel Arena? Porque no se los menciona ahí. Ahí se menciona la fecha en que el directorio contrató con, por ejemplo, el primer acto, cuando el directorio en el 2013 contrató con la Intendencia, pero no dice fulano de tal ni nadie. Bueno, pero ahí se sobreentiende, por ejemplo, cuando dice que no había un plan estratégico, que la responsable era la presidenta de Antel, digamos. Bueno, pero es un directorio también. Bueno, sí. Habría que analizarlo, no es ella sola. No, obvio. Pero ¿no les pareció que aportaba a ese análisis de la ética y la transparencia tener la palabra de ellos? No. Ayer decía... La palabra de ella, perdón. La palabra de ella. La explicación, ¿no? De por qué no había un plan o de por qué... Pero si ella estuvo blindado por 10 años. Ella no. Me expresé mal. Porque justamente lo que no hicimos. Si se declararon reservadas todas las actuaciones, nadie tuvo acceso a esas actuaciones durante 10 años. Por la confidencialidad. Antel después levantó... Porque decretó la reserva, pero, digo, va contra la transparencia y... No, eso está claro, pero también era una oportunidad de decir, bueno, estamos estudiando este tema, está esta auditoría, ¿qué tienen para decir ustedes? Habría que haber, digo, ustedes no, porque ya le digo, nosotros nos basamos en hechos, no en personas, en este caso. Por ejemplo, en el punto 8.2 dice que las compras y contrataciones fueron realizadas por Antel sin contar con disponibilidad presupuestal y a pesar de las observaciones del Tribunal de Cuentas, que es cierto que existieron... Y esas se accedieron a esas... Se accedieron a esas observaciones del Tribunal de Cuentas. Entonces, ustedes se basan en que no había disponibilidad presupuestal en lo del Tribunal de Cuentas allí, no particularmente en la auditoría externa. Claro. El Tribunal de Cuentas tiene resoluciones. Sí, 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 claro. Que dice que no. Por ejemplo, la primera observación del Tribunal de Cuentas es que está, el objeto está fuera de... O sea, que Antel, en base al 190 de la Constitución, no podía contratar fuera del giro. Y en este punto, por ejemplo, ¿ustedes no consideraron que era algo admitible consultar, por ejemplo, a la expresidenta de Antel o a otros jerarcas que participaron del proceso? No, no consideramos. Porque además teníamos también la otra parte objetiva, que era el Tribunal de Cuentas. Que por una resolución del 6 de noviembre del 2013, dijo, esto está fuera del objeto. Entonces, no puede hacerlo, es inconstitucional. Nosotros le preguntamos esto también, o por lo menos yo le pregunto esto también, e insisto con el tema de consultar a responsables en su momento de todo esto, porque, por ejemplo, en las últimas horas el expresidente de la JUTEP, Hillary Barney, cuestionó este proceso, dijo que era poco serio, no es bueno ni aceptable, y justamente dijo por qué no se consultó a ex jerarcas o se tomó declaración para proveerse de mayor información. Y otra cosa que dijo es que se transforma en una herramienta de puja política la JUTEP, si se sigue con este criterio. La puja política fue por otro lado, no por el lado de nosotros. ¿Y qué piensa lo que dijo? No, no, voy a emitir opinión, porque él fue el presidente, y hoy la presidenta soy yo. Así que él actúa, actuó, como a él le entendía, y yo actuó a mi mejor saber entender, en el acierto o en el error. Señorino, y esta postura, digamos, de no consultar a los involucrados, ¿es algo que piensan mantener como una regla? ¿O es caso a caso? ¿Cómo lo van a manejar? No, no, nosotros cantidad de veces, no consultamos, a veces consultamos al interesado, pero acá no hay un interesado, porque no es, acá se puso el sallo, quien no lo nombramos, pero digo, había una comisión, hasta el 2014 fue que Antelarena tuvo ese equipo directivo, después cambió, entonces digo, no sé, se atribuye. Perdón, pero en realidad el punto 5 que Nacho ya leyó, en realidad sí menciona, no menciona nombres propios, pero sí menciona a los funcionarios públicos y los servidores que gestionaron la construcción del complejo Antelarena, o sea, hay una serie de funcionarios, jerarcas que quedan señalados y comprendidos dentro del fallo de la JUTEP. Ahí habla de violaciones a los principios y normas éticas. Eso es lo que estudiamos nosotros. Por parte de los funcionarios públicos. Claro, pero es que si no, nosotros no actuaríamos, porque nosotros actuamos aplicando las normas éticas y transparentes a los funcionarios públicos, si no, no nos corresponde. Por ahora... Ahora, no hay un riesgo, porque usted dice los que se dieron aludidos por el uso político son otros, y es verdad que ocurrió y ahora seguramente entremos en parte de ese capítulo. Pero lo que sí parece innegable es que las actuales autoridades de Antel tienen una visión crítica respecto a cómo fue el proceso de construcción del Antelarena. Eso es indudable, está fuera de discusión. Eventualmente tienen todo el derecho del mundo también a dar esa pelea política y evidentemente por eso dan el paso de pasar el informe de la auditaría a la JUTEP. ¿No hay un riesgo en que la JUTEP en realidad tome la única prueba que aporta un denunciante que en definitiva es la parte interesada y solo con eso haga una evaluación a propósito del caso? Si esto se diera en la justicia, que en definitiva podría haberse dado, ¿no? O sea, en este caso se está viendo la transparencia y la ética pública pero si por la vía penal se va a ver la justicia. Y de hecho la denuncia está, si la justicia opera de la misma manera, no llama a ningún involucrado, no pide ninguna prueba adicional, ¿no se vería de mala manera? ¿No hay un riesgo del uso político a partir de hacerlo de esa forma? Bueno, primero la justicia obra de forma distinta y tiene procedimientos reglados que más o menos también los tenemos pero desde el punto de vista administrativo. Justamente la JUTEP existe y tiene razón de existir si tiene independencia política. Que usted me diga que todos fuimos propuestos por un partido, sí, es cierto, todos fuimos propuestos por un partido pero ningún partido en lo que a mí me corresponde, nadie, digo, me da lineamientos porque si no, es que nadie debe dar lineamientos, no importa el partido que sea porque si no, la JUTEP no tiene razón de ser, la JUTEP tiene que ser independiente, objetiva, imparcial porque entonces si vamos a estar viendo quién es el denunciado, de qué partido es el denunciado, de qué partido es el denunciante. Bueno, de hecho fue lo que pasó con el Partido Comunista. Ah, bueno, pero es problema el Partido Comunista. Antes de ir a ese tema creo que vamos a ir ya en cualquier momento, pero ustedes no pensaron que al no, insisto con el tema porque me queda la duda, al no consultar al directorio anterior de Antel. ¿Pero cuántos directorios anteriores? ¿Unos cuantos? Bueno, a lo que fuera, no generaban por un lado una debilidad en lo que iba a ser el informe que iba a ser cuestionado por eso justamente porque decir, bueno, acá se tomó un solo elemento y no se le dio la voz al que podía decir, bueno, esto nos hizo así por este motivo, por este otro motivo, en fin. Mire, normalmente cuando se denuncia a una persona en particular, nosotros siempre le damos vista previa de nuestro informe o le requerimos datos si carecemos de ello o vemos que necesitamos más. En este caso, en realidad, es lo que nos presentaron es una auditoría, no es de gestión, es una auditoría, sí, es una auditoría de gestión, ¿verdad? Y bueno, y nos pidieron que estudiáramos esa auditoría, ¿verdad? Esa auditoría. Ustedes por su cuenta pueden ampliar esa investigación. Podemos, pero no consideramos que en este caso fuera necesario. Pero no es raro terminar haciendo un fallo en base a la única prueba que aporta una parte interesada. ¿Pero usted sabe lo que es esa única prueba? Es así. No, no, me imagino que debe ser una auditoría extensa y entiendo que la JUTEP no tiene elementos ni recursos para entrar a mirar los datos ahí adentro. De todas formas sí tenía y de hecho por eso también se trae el caso de Gility Barney porque él dice bueno, en los años anteriores se hacía así, no sé, no es qué, se consultaba las partes involucradas, ¿no? Digamos, todos los casos que podemos recordar tenían una solicitud a las partes involucradas. Pasó con Sendik, pasó con Moreira, usted dice que no. ¿Va por cuenta? ¿Usted lo pone en duda eso? No, no, yo desconozco. Porque acá, por ejemplo, volviendo al informe de ustedes, se señala sobre el final en base a la auditoría una vez más que como resultado de la auditoría externa se ha constatado la violación a principios y normas de conducta y se dice que pueden configurar incluso estas violaciones falta administrativa sin perjuicio a responsabilidades políticas civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados. De nuevo, funcionarios involucrados son funcionarios públicos, ¿no? Claro. Pero ¿por qué cuando, porque ustedes consideran que no es necesario hablar, investigar, pedirle los descargos a los otros funcionarios públicos jerarcas en ese caso que participaron? Usted dice, pero ¿cuál directorio de Antel? Pero ¿está claro cuáles fueron los jerarcas que directamente participaron del proceso de la construcción de Antel Arena? Bueno, pero tampoco los consultaron. No, ¿por qué no? Porque, como le digo, nos basamos en esa auditoría, lo nuestro es un asesoramiento, sí, desgraciadamente no es vinculante, no es vinculante, claro. Igual que el Tribunal de Cuentas, que está, tampoco tengo por qué nombrarlos, pero ellos tampoco son vinculantes. Fue observada varias veces y reiterada las observaciones en los gastos y nosotros, en realidad, digo, lo que nosotros concluimos siempre va a estar sujeto a un proceso administrativo porque incluso la consulta es previo al proceso administrativo que se llevará a cabo porque nosotros no incriminamos, nosotros lo que hacemos es ver si esta conducta o estas compras, estas fueron, se adecúan o no a las normas éticas y transparentes. Claro. porque la reserva de 10 años, las compras directas por excepción como reglas, que siempre es una excepción. Ya que menciona eso y por eso la insistencia, para mostrar un punto nada más, a propósito de eso, según información que tengo en base a fuentes de la pasada administración en Antel, eso que se dice en compras directas, en muchos casos en realidad se dice que fueron subastas a la baja, eso quiere decir no es necesariamente una compra directa, elijo a tal empresa, voy y le compro, sino que le pido a varias empresas el precio y en función de la más baja es a la que le termino comprando. Y después eso quedó registrado, queda registrado, o sea, ese procedimiento fue avalado por PricewaterhouseCoopers, tengo entendido, y eso quedó registrado en la auditoría como compras directas, pero en realidad no es exactamente lo mismo la compra directa que la subasta a la baja, eso es lo que explicaban autoridades anteriores. Entonces, ese tipo de explicaciones pudieron haber emergido si se consultaba a Price, si se consultaba a las antiguas autoridades, y sin embargo eso no pasa porque el único elemento vuelve a ser la auditoría. Que ya le repito, el único elemento no es dos hojas y también, digo, están relacionadas todas las compras, están relacionadas el tipo de cómo fueron realizadas, si fueron por compra directa, compra directa por excepción, la compra directa por excepción según el TOCAF en el 33 tiene las excepciones expresamente y no fueron fundamentadas, eso surge también. Es una auditoría muy completa, ¿verdad? No tiene nombre. En realidad, la JUTEP dice es muy completa pero en realidad no se pide sobre si está bien o está mal la auditoría, porque no tienen elemento. No. De hecho dicen que no es competencia a ustedes. No, nosotros nos pidieron asesoramiento sobre, ya le digo, sobre esa auditoría y nosotros revisamos el... Entonces, en base a esto último, la JUTEP lo que hace es analizar si lo que dice la auditoría determina o puede determinar violaciones éticas o a la transparencia. Los hallazgos de la auditoría. Exacto, los hallazgos de la auditoría pero si los hallazgos están mal, o sea, el informe de la JUTEP va a estar mal también. O sea, no nos hacemos cargo porque es un informe de la auditoría. Entonces, ahí viene también, de nuevo, el cuestionamiento, no nuestro específicamente, sino de los actores involucrados, de por qué no se toman en cuenta otros elementos para que la JUTEP saque un informe tan contundente, porque es un informe, el de la JUTEP, no la auditoría, contundente sobre violaciones a la ética de la transparencia de funcionarios públicos que participaron del proceso de la construcción delante de la arena. Claro, pero son tan objetivos, digo, las conclusiones, digo, son tan objetivos los datos que tomamos, que surgen de la auditoría, que no tenemos dudas en las conclusiones, ¿verdad? No tenemos dudas en esas conclusiones. Después se realizará el procedimiento administrativo donde se le da lugar a los descargos, pero no nos corresponde a nosotros hacer un procedimiento administrativo, no los hacemos nosotros, lo tiene que realizar el organismo. Entonces nosotros lo que le damos también al organismo es un insumo más, que lo aportará donde ellos se estimen pertinente. Antel tiene auditorías todos los años, no sobre la construcción delante de la arena, sino auditorías de las habituales. Como todos los organismos grandes. Como todos los organismos que no tratan sobre la construcción delante de la arena. No. Ahora, ¿existe alguna otra auditoría de algún momento, no de ahora, de algún año anterior, que hable sobre la construcción delante de la arena? Que nosotros tengamos conocimiento, no. No, o sea, la única que existe es esta. Que nosotros conocemos, sí. ¿Cuál fue la actitud del integrante del Frente Amplio durante todo este proceso? Miren, yo como persona de Jorge Castro le puedo decir que es una persona excelente, que trabajamos en el acuerdo y en el desacuerdo, porque digo, intercambiamos opiniones y bueno, llegamos a conclusiones, cada uno estudia lo suyo y después compartimos y bueno, sacamos las conclusiones. ¿El apoyó la conclusión? O sea, ¿el informe fue...? El apoyó, sí, fue por unanimidad, pero digo, eso está en la independencia que tiene que tener la JUTEC. Bueno, eso fue puesto en duda, digamos, justamente cuando Castro se lo criticó por no haber llamado antes al Partido Comunista. No se puede llamar, perdón, no me tengo que meter en política, pero en realidad... No debería ser. Digo, no debería, yo digo, yo siempre digo que la JUTEP tiene razón de ser si actúa en forma imparcial y objetiva, pero si además tengo que pedir permiso para votar, pero bueno, eso depende de cada persona. Usted, ya es la segunda vez que lo dice, la razón de ser de la JUTEP, qué razón de ser tiene si no tiene independencia, ¿no? Claro, por eso es un servicio descentralizado del 2015. ¿Cómo ve usted que se cuestione tanto la JUTEP y que de hecho, por más que no sean vinculantes los informes de la JUTEP, no se tomen en cuenta, como pasa muchas veces con el Tribunal de Cuentas, no solo para este caso, sino para otros también que afectan a la administración anterior pero que también ha tenido que ver con otros colores políticos, dejando de lado los políticos partidarios. el color político. Pero usted, ¿cómo ve que se cuestione tanto el instrumento como tal y que nadie se haga responsable muchas veces? Y bueno, yo le siempre digo que a mí me decepciona bastante, digo, yo vine acá a trabajar, saben que tengo una carrera dentro del Poder Judicial de unos cuantos años, soy en la actualidad inspectora del Poder Judicial con cargo en reserva y bueno, la JUTEP se cuestiona pero justamente muchas veces pienso que si el sistema político, no digo ningún partido ni nada, si en general todos tienen interés en que la JUTEP funcione como tal. Para lo cual tiene que tener elementos. Usted en una entrevista anterior que le hicimos habló de todas las debilidades que tienen, la falta de presupuesto, la falta de técnicos especializados, ¿influyó en este caso o la decisión de tratarlo así fue simplemente una decisión que lo vieron que era así como lo tenían que tratar o influyeron esas carencias? No, no. En este caso no influyeron las carencias. No fue por falta de personal, digamos. No, porque se contrató un asesor estatal. Se contrató uno, sí. ¿Han hecho otras investigaciones sobre la conducta de funcionarios públicos o temas así? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué no han sido públicas? Porque esta, si no me equivoco y me puede corregir, esta es la primera que es pública. Es verdad, es verdad. Usted sabe que nosotros por primera vez este directorio tuvo la obligación por la ley 1797 de publicar todas las declaraciones juradas, una cantidad de obligados que no sabían y que... Y todo eso nos llevó mucho tiempo y la pandemia porque las publicaciones por ejemplo de las declaraciones juradas que no es menor porque también es un elemento contra la corrupción, ¿verdad? Para prevenir la corrupción. Esa publicación lleva todo un proceso porque nosotros tenemos una bóveda con algoritmos, repito, pero, la verdad, es todo un proceso que hay que llevar para poder abrir una declaración jurada, después ver la parte que es pública, la parte que no es pública, seleccionarla, realizar acta, publicarla, después volver a guardarla, todo es, no es así, la guardo en el cajón. Pero, ¿por qué esta es la primera que se hace pública? Porque, entenderá que genera suspicacias que, siendo un tema tan sensible políticamente, habiendo otras anteriormente no se hicieron públicas si esta sí se hace pública y es la primera que se hace pública. Es la primera que se hace pública ante el reclamo de la prensa que siempre quiere que pongamos pública. Pero queremos todas, ¿no? Sí, claro, claro. Yo muchas veces pienso que, muchas veces no, pienso que hay que tener mucho cuidado con lo que se publica porque una vez, ustedes saben, mejor que yo como periodistas, una vez que se larga un nombre, así sea para decir fue investigado y no salió nada, ya quedó el nombre de fulano. Señorito, usted ha dicho en el diario El País hace no mucho tiempo que el caso Cardoso no les parecía lo suficientemente importante. Pero lo estamos tratando, están equivocados. Lo están tratando. Claro, los dos casos tenemos nosotros y lo estamos estudiando. ¿Y por qué dijo eso entonces que no le parecía tan importante? En aquel momento, pero nosotros, digo... Ahora sí, ahora lo incluyeron entre... Sí, además vino una denuncia. Pero porque hubo una denuncia, en aquel momento usted decía que como no había denuncia, de oficio no iban a actuar. Tratábamos de no actuar, pero ante hechos flagrantes, sí, debemos actuar. O sea, es un tema que están analizando ahora. Lo que decía Nico, ¿hay investigaciones terminadas sobre algunos funcionarios públicos no publicadas? Son consultas más bien genéricas, sí, puede haber, sí, sí, hay, sí. ¿No deberíamos conocer la opinión pública? Sí, 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 deberían, sí. ¿Y por qué no nos cuenta entonces de qué se trata? No, en este momento, si usted me dice, claro, digo, no, no me sale. ¿Pero se van a hacer públicas en algún momento? Sí, y la definición de esta sí hacerla pública, ¿por qué se toma? Si no era lo que se venía haciendo. yo incluso habíamos conversado en el directorio de hacer una conferencia de prensa, porque como había levantado polvadera, pero estábamos en la rendición de cuenta. De hecho, usted se ha hablado de estar en el Parlamento. Nos dieron cinco minutos, diez minutos, más o menos. Poco tiempo le dieron. Cinco minutos. Más tiempo que recursos. Pero ustedes saben que todo eso, rendición de cuenta, presupuesto, yo que soy escribana, del Poder Judicial, y bueno, y todos ahí, digo, para todos, todo nos lleva mucho trabajo, así llevemos cuatro artículos, hay que darle la forma, hay que desfundamentarlos, hay que buscar antecedentes, todo, o sea, todo es a pulmón en la... Sí, sí. En la JUTEP. Este cuestionamiento que usted hace lo ha hecho varias veces con nosotros también en particular. Siempre soy una razón gona. No, pero se entiende, o sea, lo que queda claro con lo que usted dice constantemente es que la JUTEP no tiene ni recursos humanos, ni recursos económicos suficientes y que además no le dan el tiempo para plantear esos reclamos en la rendición de cuentas. Eso es lo que yo estoy infiriendo de lo que usted está diciendo ahora. Esta fue la última. Y a propósito, volviendo al tema de... Ah, de la publicación. ...del informe para ir cerrando. Ese asesor externo que contrataron que lo dice en el informe, ¿alcanzaba para el volumen de lo que había que estudiar? Hace 20 años que es asesor externo con todas las administraciones y con todos los distintos directorios. O sea que volvemos a lo mismo. Incluso la antecedencia. Nos faltaba un recurso humano para... No, yo no pongo en tela de juicio a ese asesor, no sé ni quién es. Digo que se alcanzaba con una persona para hacer todo esto. Sí, sí. Es una persona muy solvente y que se dedica a esto, pero además tiene preparación como para eso. Perdón, pero me sigue quedando pendiente la respuesta de... ¿Cómo se discutió y se tomó la definición de que este informe sí se hiciera público en diferencia de los demás? Bueno, estábamos en la rendición de cuenta y yo hice una... Bueno, me hicieron unas consultas ahí y me senté muy bien ahí. Bueno, y en eso me dicen... ¿Le podemos hacer una pregunta? Sí. ¿Se puede venir un segundito con nosotros? Sí. Porque publicaron esto. Antel publicó esto. ¿Por qué? Porque ese día le habíamos mandado Antel... Antel fue el que toma la definición de hacerlo público y no la jute. La publicó, claro. Porque primero lo comunicamos a ellos. No les avisaron tampoco, ¿no? Porque Antel lo dice que lo que ellos... No, nosotros se lo mandamos. Nosotros cumplimos enviándoselo. Después lo que ellos hagan depende de ellos. Pero se sorprendió de que lo publicaran. Inmediatamente. Nosotros nos sorprendimos. Ustedes no lo hubieran hecho. Hubiera esperado que lo analizaran, capaz. Y no sé, porque son ellos... Ellos nos pidieron a nosotros eso y nosotros cumplimos en entregárselo. Pero dijo que estaban pensando en hacer una conferencia de prensa. Claro, estábamos pensando para explicarlo. Después que tomara conocimiento Antel, porque el que te lo pide es el que se lo tenés que dar. Señorita, no tenemos que cerrarle. Hago una breve, pero brevísima. ¿Sabe qué va a pasar con el cargo de la persona del Frente Amplio que dejó el lugar? Castro. Castro recién presentó la denuncia y bueno, tenemos que ver el canal, porque en realidad... O sea, no saben si ingresará rápidamente otra persona. Lo que pasa es que no se olviden que nosotros fuimos a propuesta del Poder Ejecutivo y convenía al Senado. Claro, tiene que hablarlo para mí. Supongo que para aceptarle la... La verdad que desconozco bien el procedimiento, pero supongo que será la inversa. También lo tiene que... Proponer otro integrante de la oposición para que convengan al Senado. Y sí, esos son cupos políticos que desconozco. Bien, señor Inovo, muchísimas gracias por... Gracias por acompañarnos. Gracias, porque me sentí cómoda. Muy cómoda. Se alegramos. Buenas jornadas. Muchas gracias. Bueno, amigos, hacemos la primera pausa en Desayunos Informales. Ya está con nosotros José Luis Sargian, el subsecretario de Salud Pública, para hablar sobre la pandemia y otros temas que tienen que ver con, obviamente, las políticas sanitarias de nuestro país. Con este y otros temas venimos enseguida. No se vayan.